José Manuel, padre de Camila, la niña de 9 años de edad que fue agredida sexualmente y asesinada la noche. 13. del 31 de diciembre, declaró que exigirán la pena máxima para el presunto responsable del homicidio de su hija. 14. Tras salir de la audiencia, que se llevó a cabo a 10 de la mañana horas del lunes 7 de enero en la sala 3 de los juzgados del penal estatal de Huitzilcingo, Chalco donde Marciano, n. presunto feminicida de Camila, fue vinculado a proceso por un juez del distrito judicial, el padre de la víctima asegura que ganaron la primera etapa. 15. Te puede interesar, así es la lujosa vida del nieto de Fidel Castro y los demás cubanos, vamos por la pena máxima porque una persona así no puede estar en la calle, no es la primera ni la segunda vez que lo hace, ya son varias veces, 15. Yo siento que esa persona ya no puede estar en la calle más que nada por sus hijos, por los hijos de todos, por la sociedad durante la audiencia de Marciano, n. el magistrado Eloy, Monterubio Cordero, juez del distrito judicial de Chalco, tras establecer que existían elementos para determinar su responsabilidad en el crimen. 15. Ocurrido la noche del 31 de diciembre en la colonia Poder Popular Francisco Villa de Valle de Chalco, determinó vincular a proceso a presunto responsable. El magistrado fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación, lapsó el que la gente del Ministerio Público deberá presentar las pruebas suficientes para acreditar que el imputado abusó sexualmente de la pequeña y luego la estranguló en el predio donde él vivía. Te puede interesar, Alfonso Cuarón hace historia. En los globos de oro el acusado deberá permanecer en reclusión en el penal estatal de Huitzilcingo, localizado en el municipio de Chalco, a donde fue ingresado la noche del jueves luego de lo detuvieran en Puebla, entidad a donde huyó después de que mató a la niña. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGJM, deberá aportar pruebas químicas y genéticas que demuestren que el inculpado fue el autor del feminicidio, ya que, hasta el momento, sólo existen pruebas testimoniales de vecinos quienes afirmaron que vieron a Marciano entrar y salir del cuarto donde residía y donde más tarde fue hallado el cuerpo de la menor de edad la última noche del 2018. Gracias por ver el video.